Pachuca disputará el juego por el tercer lugar en el Mundial de Clubes frente al Aljazeera, y Andrés Fassi, vicepresidente de los Tuzos, destacó el trabajo del guardameta Oscar Pérez a lo largo de su trayectoria con el conjunto de Hidalgo, asegurando que aún falta tiempo para ver al Conejo quitarse los guantes. Es un jugador que merece quedarse, merece retirarse en seis meses más porque es su deseo. El, Conejo, Pérez merece continuar por lo que rindió, por lo que significa y por lo que es para el plantel. Con él y con el Chaco, Pachuca forja liderazgo dentro del vestidor, mencionó Fassi para Fox Sports. Por otra parte y después de perder contra gremio en las semifinales del, Mundialito, añadió que el fútbol mexicano debe buscar regresar a la Copa Libertadores para competir con los mejores equipos. Las decisiones que se toman en el fútbol mexicano son para mejorar y creo que en cuanto a la situación de participar en la Copa Libertadores es algo que tenemos que ver. México está demostrando que le puede competir a cualquiera de los mejores equipos en Sudamérica. Me gustaría pensar que nuestro rival es el Real Madrid, hay objetivos que se cumplen y objetivos que no. Regresamos a un Mundial, en México somos el equipo que más ha participado y en general el balance es positivo, finalizo.